Muy buenos días para todos. Al iniciar la mañana, nos reconocemos en la presencia de Dios. Le damos gracias porque nos permite llegar a iniciar la mañana y la iniciamos con salud, con vida. Para este saludo, me encuentro en la plazoleta, una plaza muy grande, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Y me encuentro con una persona, una joven, que viene precisamente a este lugar. Ella se quiere presentar y nos dice de qué país viene. Soy Mayra, vengo de Perú y vivo en España. Bueno, ¿y por qué viene a este lugar? Por fe, para orar por mi familia, para pedir por salud. ¿Cuánto tiempo quería, desde cuándo quería llegar a conocer este lugar? Desde siempre. Vea, cómo hay cosas interesantes. Uno tiene propósitos que los puede llegar a realizar en la vida. ¿Y qué le ha pedido como gracia especial en esta visita a este lugar a la Santísima Virgen? Ahora no he venido con un beso especial, pero sí he pedido por salud con mi familia y agradecerle por todo lo que me ha ayudado. Qué bueno que sepamos reconocer las gracias que Dios nos ha dado a través de la Santísima Virgen María. Muchas personas, muchos peregrinos y de diversas partes del mundo vienen a este lugar y a otros santuarios para dar gracias a Dios. Tenemos muchos motivos para agradecer y qué mejor colocar nuestra vida bajo la custodia, bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María y que ella presente nuestras necesidades, tantas necesidades que cada día tenemos y que también tiene nuestra familia y las personas que nos acompañan. Que ella, nuestra Madre, bendiga, acompañe nuestra vida y la vida de todos sus hijos. Le deseamos que siga muy contenta y que esta oración que siempre eleva por intercesión de la Santísima Virgen María llegue a la presencia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Gracias Mayra Alejandra.